No habéis to... Me caliento... Charántula... ¡Negro, fiquea! ¡Este plato está mal, gente! ¡Somos Anonymous! ¡Me han recibido, gente! Hay un bicho, loco Me hay que investigar, eh, bebé ¿Qué te vale, o? ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que! Con la mano arriba, con la mano arriba, eh! Polémica CiderPan cuenta como charla, ¿no? Pero es un clickbait Sí, a ver, creo que es algo que no podemos... ...ignorar Yo me lo estoy pasando y cero bugs Imposible No te lo cree ni tú, fantasma, mentiroso Me apuesto contigo ahora mismo una PlayStation 5 a que son mentira No te lo crees ni tú Vaya fantasma ¿No será Casper jugando al Cyberpunk? Sí Me están llamando, espérate No sé qué quieren ahora Voy ¡Hostias! ¡Eh, qué bajo! ¡Eh, gente! A ver, me han llegado hoy dos paquetes Uno es del Wild Rift No sé si lo habéis visto por las redes sociales a la gente ¡Por favor! ¡Estáis abajo! ¡Es que estáis abajo! Me acaba de llegar otro Que no me lo esperaba, ¿eh? Me han mandado un libro Si no se lee Que se llama Crónicas Yakuza Soy el único que le gusta como huelen los libros recién abiertos Y los cómics A mí cuando iba a las tiendas de cómics Cogía los nuevos Me los enifaba, gente ¿Vosotros no? Cuando era pequeño ¿No? Es que sabéis que ayer fue tendencia a Cyberbug 2077 ¿Lo sabéis? Hay muchos memes, ¿eh? Ahora buscamos memes si queréis y echamos unas risas Y esto, esto, espérate Esto no lo entiendo yo muy bien Dice, las drogas son muy malas ¿Esto qué? ¿La versión de PlayStation 4? En lo de la Play es lamentable, ¿eh? A ver, la voy a buscar más Cuando lo pides por AliExpress Cuando te llega Está un poco kencro, ¿no? Yo soy kencro Por favor, alguien me puede ayudar con este board, dice Ah, me ataca Ah, me ataca ¿Pero este qué? ¿Solo de esta mierda? Dame memes reales, ¿eh? ¡Este es la polla de la monaz! Por favor, ¿hay algún meme? ¿Algo interesante? Me estoy durmiendo Este sí que lo haya visto, chicos Este es brutal, ¿eh? Este es la intro de la Play 4, ¿eh? Es que esto es real, ¿eh? Esto es real Esto es verdad En la Play 4 crasea Pero que no te haces una idea, ¿eh? Lo que crasea En la PlayStation 5 Y en la Xbox Series X Más o menos va bien Yo lo puedo estar viendo Bueno, a ver La de la Series X es superior No sé si lo habéis visto Las diferencias La densidad de población Como que En una hay tres habitantes Y en la otra hay tres mil Voy a dar mi opinión totalmente sincera, ¿eh? Luego el tema del mundo abierto A ver, ¿qué opináis vosotros? Yo creo Que como juego de mundo abierto Está muy limitado, ¿eh? La ciudad está lleno de gente Y lleno de cosas Pero no se siente Que formen planter del mundo Por así decir Echad un vistazo a cualquier mundo abierto En las cosas que puedes llegar a hacer, ¿no? Mira, por ejemplo O sea, la policía no te sigue No hay persecuciones Los NPCs y demás Es todo muy genérico Tú apuntas a alguien Y la gente por la general Se echa las manos a la cabeza Se agacha O sale corriendo No hace mucho más En otros juegos Dependiendo si es, por ejemplo Un asta De planta cara Sale corriendo Mira, mirad esto, por ejemplo El tío tira ahí una granada Los NPCs Tienen Un patrón Es que tienen un puto patrón No tiene más O sea, tienen que actuar No pueden actuar todos Igual, igual, igual O sea, lo mismo Todos los NPCs hacen lo mismo Y tienen el mismo patrón Y queda igual lo que hagas Porque funcionan igual siempre Gotita a gotita Va sumando un poco Y se puede llenar Puede ser un vaso al final Chicos, por favor No seáis fanboys cerrados O no intentáis defender algo que no El juego lleva literalmente 8 puntos años en desarrollo Y ha salido lamentable Y no se puede defender En mil aspectos Punto final Ya está Es que no hay que calentarse Y es real No tiene otra Fin de misterio El que quiera verlo Que lo vea Y el que no Pues estará ciego Esto, a ver El tema de los bugs Yo tampoco quiero estar aquí Para decir Es que está lleno de bugs Y eso ya lo sabe todo el mundo Cada paso que daba Era un bug Pasaban cosas Eso tiene solución El tema de la IA Puede tener solución Pero luego Cómo se comporta el mundo Y demás Eso es muchísimo Eso no sé si lo van a cambiar Y esto es en PC Pero además de todos esos Encima el juego está roto Habéis visto eso, ¿no? Esto es verdad Es que encima A mí lo que me da por culo Es que se ha mentido a la gente Fijaos que llevo mi martillo ¿Vale? Es no letal Que significa Que no mata a la gente ¿Vale? No os preocupéis ¿Vale? Está bien El martillo es no letal A ver Yo por ejemplo Este año El juego que más he disfrutado ¿Qué juegos he jugado yo este año? Eh chicos Somos el Un momento Mirad esto Eh, soy el canal El 12 más visto de España Bueno, en español De variedad Y en español El general del 18 Hay que subir al totis ¿Cómo ponía yo aquí los juegos? Esto no es Era aquí, ¿no? Game Letterboards No, esto no es Buah, no sé cómo hacerlo, chicos Ah, mira Dale, me despabila Vale, vale Mira, estos son los juegos Que he streameado yo En general, ¿no? Vamos a ver el 2020 ¿Cuál ha sido mi juego? Ordenado Ya está ordenado Dale en ver aquí ¿Pero es bobo? Dale en ver ¿Está ordenado? ¿Cómo que no? ¿Qué le doy otra vez? Me lo acabas de liar, coño Está ordenado Cállate la boca Ah, esto Pues ahí Yo eres Dale en ver Mierda Hostias Espérate Que está Yakuza 0 también, ¿eh? Uf Me quedo con Yakuza 0 Yakuza Like a Dragon Ese sería mi top 3 Yakuza 0 Yakuza Like a Dragon Los meto en el mismo pack A ver Genshin ha sido el juego más importante del año En mi canal, sin duda Ponlo por viewers A ver, donde he tenido más viewers Ha sido en el Amonash Hay que investigar, bebé Pero no es real, chicos Os voy a explicar realmente qué pasa aquí Visage 20 cards de viewers Claro Yo tenía 9000 viewers Pero me hizo juegos Reve Me hizo juegos Chuso Y me hizo juegos Ibai Obviamente 20.000 viewers, claro Y 40 Ese no cuenta El InSilence Tampoco cuenta porque fue otro host El Amonash Sí que fue sin host Cyberpunk Esto fue sin host La semana pasada Ah, el canal ha crecido bastante Creep es la diferencia 2019-2020 Mirad el 2020 los números que tengo, ¿eh? Mirad el 2019 Casi el doble de viewers, ¿eh? En todo Creo que ha sido el tema de la cuarentena Y el canal de YouTube, la verdad Mirad los viewers, ¿eh? Para que veáis lo que es el streaming, ¿eh? Cómo sube y baja, chicos Cada año que termino Me gusta hacer un balance De lo que ha sido este año para mí y tal Y este año realmente Ha sido el mejor en Twitch En cuanto a números, sin duda Y lo que espero para el año que viene En cuanto a yo quiero crecer No me apetece No es que no me apetezca Es que no lo necesito Y voy a intentar conservar lo que tengo Bueno, el dron del Star Wars ese Cuidado Cogí el dron este de Star Wars Y empezó a volar Y voló Y se fue para la carretera Si me ves a mí corriendo Lo mejor de todo es Que tienes unos botones de emergencia Y claro, yo le empecé a dar Y subía, subía, subía toda hostia Y yo, un agobio Entonces, le empezó a dar a los botones Que era los de emergencia Entonces, empieza a bajar muy lentamente Claro, bajó Y cuando bajó a la carretera Le pegó una hostia a un coche Que lo mandó Dos manzanas, ¿sabes? A lo mínimo de altitud O eso espero A lo mínimo de altitud Eso espero Escucha, esto lo grabé después Obviamente Yo he pensado Madre mía que no se haya otra vez Porque yo soy muy listo Digo, vamos a probar, ¿no? El dron antes Digo, para luego cuando lo grabe Quedar como un pro Se me ha ido gente Claro, claro Se me fue a tomar por el culo El dron si me ves correr O sea, se me ha ido por allí Pero en plan Encima de los árboles Pero acá por el árbol La musiquita está guapa Ojo Se escucha No puedo estar más bajo, ¿sabes? Un poco más Parece un coche de choque Eres tonto Sergio, no seas un pro Yo estaba al lado del conrad Por si se iba para arriba A pegar un bofetón o algo, ¿sabes? Y ya está El vídeo ya no dura más Un poco de altitud Gente, me apetece ver algún vídeo De memes o algo De risa, chicos ¿Vemos algo? Tiene de cosas que no sabías Hace 30 minutos Eh, eh, cuidado En el copy ¿Por qué? A ver, yo soy muy listo Seguramente sepa todas ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? No Aguanta la puto chat, pocho Ponemos el vídeo mío Pero es que no sé si tiene gracia, ¿no? El vídeo que se subió a YouTube hoy Es reaccionando a memes ¿Qué hago? Reacciono a los memes De los... Es que no entiendo No entiendo Un momento ¿Quién es esta persona? ¿Este quién es? ¿Alguien sabe? Rebe, pero ¿este quién es, gente? ¡Ah, es Alex! O hace calvo ¡Se te geme! Este vídeo pocho, coño ¡No mames, güey! ¡Oye, naces de cagada! Es el puto hago ese tío ¿Vamos a ver, Gal? ¿Qué he dedicado? ¿Qué he dedicado a tus muertos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué he dedicado a tus muertos? Espera, espera ¿Qué es esto? Y hay que descargar Un trailer de botella de aceite ¿Entramos en la... Otra vez esto, no Que me duele la tripa, por favor Otra vez esto, no No puedo repetir esto ¡600 tacos de subos! Tenía que llevarlo Me duele el estómago ¡Ay, tú me daba a mí un saco Y me caía al suelo ¡Yo ya coía los tacos Los rastralos! ¡Ay, qué bueno! Eh, lo bien que no lo pasamos en este canal Ahora que me doy cuenta, ¿no, gente? ¡Qué guayos te le pegan, hijo puto! ¡El mono de mierda! ¡Chico! Pero es que tiene... O sea, el dinero da más dinero ¡Es real! La bomba esa... El... Que plotó En... En Líbano, ¿no? ¡Mamá! Bueno, vamos a jugar Pero vamos a ver qué es esta mía En verdad hace gracia Porque es en plan ¿Habéis visto lo que ha pasado? Vamos a jugar En la cojonuda Me gusta mucho este gameplay ¿Y por qué pones esa cámara aquí, gilipollas? ¿Qué haces? ¿Qué haces tienes todo? Pues un saludo Perdón, señorita Me hace el zapato Puto machista Hostia, eres un puto manco Tranquilícense que dice El bachillerato de ciencias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo entiendo, chicos No entiendo A mí me hace gracia, ¿eh? Eso, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Dios mío, Antonio! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Toma! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pareado! ¡Pareado! ¡Pareado, eh! ¡Pareado, pareado! ¡Ha llegado! ¡Pare, padre, padre, padre! ¡Han tocado, miradlo! ¡Cojones, el puto juego de mierda, macho! ¡Porque le he costado a Kiron, hombre! ¡Dios!